¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ok, pero antes de irte, antes de irte, saca a Mr. Edward, saca a la corte vikinga, dile que se vaya. Sácalo. Sácalo, da la orden, dile que se vaya. Dile que se vaya. Sácalo, da la orden. Estás haciendo lo que te dije. Ok, continúa. Y esto, lo vas a corroborar ante el trono del Señor que es su autoridad. Si estás mintiendo, vas a ser afligido y golpeado con mayor fuerza. ¿Ok? Sigue. Sacas a la corte malandra también. Todos de la corte malandra. Yo soy Paco. ¿Quién? Peter. ¿De dónde? ¿De qué corte? De la corte malandra. Fuera, 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 fuera. El de mayor rango se queda ahí, fuera. Tú te vas. Yo no quiero hablar ni con Peter, ni con Kipaé, ni con ninguno. Fuera. Continúa. Venganza. Venganza. No te vas. Tú te quedas ahí hasta que yo te expulse. Venganza. Saca ahora la corte africana. Saca la corte malandra. Saca la corte africana. Sigue. Él sabe mucho. Se creyendo. La cual. Por eso es que Cristo lo libera. Por eso es que es hijo de Dios. Por eso es que se... Escucha bien. el Señor no permitió que tú lo tuvieras para que te quedaras con Él ¿sabes por qué Dios permitió que estuviese contigo? para luego liberarlo y usarlo para la liberación de otros ¿sabes? esto fue un plan eso fue un plan de Dios eso fue un plan de Dios para poderlo destruir a ustedes ¿qué te parece?